Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te mostraremos las 7 mejores luces de bicicleta recargables. Si eres un apasionado del ciclismo y buscas la mejor iluminacia al cubo N para tus rutas nocturnas, no te puedes perder este ranking. Descubre las luces MA-S potentes, duraderas y seguras para disfrutar de tus paseos en bicicleta al máximo. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El faro de bicicleta tiene 3 LED blancos LED T6 que proporcionan una potencia de 3000 lúmenes. Cuenta con 5 niveles de brillo ajustables y tiene un rango de iluminación de 120 grados, con una distancia máxima de 300 metros. Además, viene equipado con luces traseras de bicicleta para mejorar la seguridad durante el viaje. Este producto ofrece 5 modos de iluminación super brillantes, incluyendo luz brillante, luz media, luz baja, flash rápido y SOS. Estos modos se pueden ajustar según las condiciones de iluminación y se pueden utilizar tanto de día como de noche. También se puede utilizar como una linterna de mano en actividades al aire libre como acampar, hacer senderismo o caminar. La luz de bicicleta es impermeable con clasificación IPX6, lo que la hace adecuada para su uso en cualquier tipo de clima, incluyendo niebla o lluvia. Esto proporciona mayor seguridad y protección en condiciones meteorológicas adversas. Además, también puede ser utilizada como una luz de emergencia y cuenta con una función de banco de energía con puerto USB, lo que permite cargar otros dispositivos. La instalación de estas luces de bicicleta es rápida y fácil, ya que son compatibles con mangos de diámetro de 30 a 40 milímetros. Además, cuentan con un soporte giratorio de 360 grados que permite ajustar el ángulo de los faros según las necesidades del usuario. La luz frontal también puede girar 360 grados para enfocar la luz donde sea necesario. Número 2. La luz para bicicleta EOS 610 es un producto diseñado para garantizar la seguridad de los ciclistas durante sus desplazamientos. Con un diámetro de vástago aplicable de 20 a 30 milímetros, esta luz se ajusta fácilmente al manillar de cualquier bicicleta. La EOS 610 cuenta con un diseño de doble tuerca y un soporte de aluminio con un cojín de silicona incorporado, lo cual asegura una conexión firme y elimina la necesidad de ajustar constantemente la altura de la luz. Además, los faros delanteros y traseros se pueden montar y desmontar fácilmente con la mano, sin necesidad de herramientas adicionales. Con perlas de LED TG3 de alto rendimiento, esta luz bicicleta proporciona un rango de iluminación más amplio que aumenta en un 50% la distancia de visión. Además, ofrece tres modos de luz y puede funcionar hasta dos horas en el modo de luz completa. El kit de luces para bicicleta EOS 610 está homologado por el Código de Circulación Alemán y cuenta con las certificaciones CE y ROHS. Su diseño antideslumbrante evita deslumbrar a los peatones o coches que circulan en sentido contrario, y su carcasa de aluminio reforzado con acrílico garantiza su estabilidad y resistencia. Además, es impermeable con certificación IPX5, lo que permite su uso incluso en condiciones de lluvia o nieve. Este producto se carga a través de USB y cuenta con una batería de litio recargable de alta calidad. Además, dispone de protección de carga y protección contra altas temperaturas, lo que garantiza una carga segura y eficiente. En resumen, la luz para bicicleta EOS 610 es un producto seguro, resistente y fácil de instalar que proporciona una iluminación amplia y de calidad durante los desplazamientos en bicicleta. Incluye garantía de tres años y un completo servicio de atención al cliente para resolver cualquier problema que pueda surgir. Número 3. La luz para bicicleta es un producto que ofrece una iluminación superbrillante para una conducción nocturna segura. Cuenta con cuentas LED y un recordatorio de zumbador. La luz frontal tiene tres modos de iluminación, alto, bajo, flash, y la luz trasera tiene cinco modos, rojo, blanco, rojo intermitente, blanco intermitente, rojo y blanco intermitente. Es fácil de seleccionar, los modos deseados con un solo clic. El diseño de esta luz es completamente impermeable, con una clasificación IP65, lo que la protege de los días de lluvia. Incluso el puerto USB está cubierto, lo que garantiza su funcionamiento incluso en mal tiempo. Esto brinda mayor seguridad y protección al usuario. La luz para bicicleta es recargable a través de USB, ya que cuenta con una batería de litio recargable de 1200 mAh. Se carga completamente en dos horas y tiene una duración de más de seis horas. Esto elimina la necesidad de comprar baterías adicionales y ahorra dinero. Se puede recargar con el cable USB suministrado, compatible con bancos de energía, puertos USB de PC y cargadores de pared. La instalación de estas luces es fácil y no requiere herramientas. La luz frontal se adapta a la mayoría de las tijas de los asientos con una correa de goma elástica. Además, el producto es liviano y resistente, lo que garantiza un rendimiento estable incluso en terrenos complejos. Estas luces para bicicletas son versátiles y se pueden utilizar en una variedad de escenarios. Son adecuadas para andar en bicicleta, pescar, correr, pasear perros, caminar, acampar, cambiar llantas, actividades familiares, actividades para niños, entre otras. El paquete incluye una luz frontal, una luz trasera, un cable de carga USB, dos bandas de silicona y un manual de instrucciones. Número 4. El producto en cuestión es un juego de luces para bicicleta que ofrece una conducción nocturna segura. La luz delantera tiene una potencia de 300 lúmenes y la luz trasera de 100 lúmenes. La luz delantera cuenta con seis modos de iluminación, mientras que la luz trasera tiene cinco modos. Para apagar las luces, es necesario mantener presionado durante dos segundos. Además, el producto incluye una bocina de 120 decibelios y un control remoto. La bocina se puede montar en el manillar de la bicicleta, lo que aumenta la seguridad durante el viaje. El control remoto permite ajustar el brillo de las luces y activar la bocina con una sola mano mientras se conduce. El juego de luces es recargable a través de un puerto USB, lo que evita el gasto en baterías. Además, cuenta con un sistema de apagado automático cuando está completamente cargado, lo que aumenta la duración de la batería y garantiza la seguridad. El producto es fácil de ajustar en el manillar de la bicicleta y se puede utilizar también como linterna de emergencia, linterna o casco para ciclismo. Es resistente al agua, con un nivel de protección IP65, lo que lo hace adecuado para su uso en cualquier condición climática. La luz delantera es giratoria 360 grados, lo que permite dirigir la luz hacia donde se necesite. Número 5. El juego de luces Bicicleta 2023 se destaca por su diseño ultra fino y portátil. Con un grosor de solo 1,7 centímetros y un peso de 27 gramos, este juego de luces no ocupará mucho espacio en la bicicleta. Su factor de forma delgada permite guardarlo fácilmente en el bolsillo del pecho o los pantalones vaqueros, lo que lo hace ideal para actividades al aire libre, acampar o viajar. La recarga de estas luces es eficiente, ya que se pueden cargar completamente tanto la luz delantera como la trasera de forma simultánea en solo 1 menos 1,5 horas utilizando el cable USB incluido. El diseño del cable 2 en 1 maximiza la comodidad y reduce el tiempo de carga. Además, el puerto Type-C con protección garantiza un rendimiento confiable al protegerse contra la infiltración de agua de lluvia. Estas luces ofrecen innovadores modos de iluminación DIY, lo que significa que se pueden personalizar según las preferencias del usuario. La luz delantera cuenta con 4 modos de iluminación, mientras que la luz trasera ofrece 6 modos, incluida una función de memoria. Estos modos garantizan una visibilidad excepcional y mejoran la seguridad general, especialmente el modo de flash de respiración no deslumbrante. La resistencia al impacto y al agua es una característica destacada de estas luces bicicleta. Están hechas a mano con materiales de primera calidad PC, lo que garantiza su durabilidad y longevidad. La carcasa resistente de alta calidad permite montar las luces con confianza, sin temor a caídas. Además, tienen un grado de resistencia al agua IP65, lo que significa que se pueden utilizar incluso en condiciones de lluvia o niebla. La instalación de estas luces es fácil, ya que vienen con dos pares de correas elásticas de goma que permiten fijarlas fácilmente en la parte delantera y trasera de la bicicleta. Estas luces no sólo funcionan como luces de seguridad durante el ciclismo, sino que también se pueden utilizar como luces de emergencia en actividades al aire libre como senderismo, camping o pesca. Además, la luz delantera también puede ser utilizada en patinetes eléctricos, cochecitos, mochilas, entre otros. Número 6. Las luces de bicicleta son un accesorio esencial para garantizar la seguridad de los ciclistas durante sus trayectos. Estas luces cuentan con una batería de litio recargable de 540 mAh, que se carga completamente en sólo una hora. En modo de bajo consumo, pueden durar hasta 12 horas, lo cual es ideal para largos paseos en bicicleta. Además, se pueden recargar fácilmente conectándolas a computadoras u otros dispositivos con puerto USB, evitando así el reemplazo constante de baterías. Estas luces ofrecen 6 modos de iluminación, tanto para la luz delantera blanca como para la luz trasera roja. Estos modos incluyen brillo alto constante, brillo medio constante, brillo bajo constante, parpadeo, parpadeo medio y luces troboscópica. Con esta variedad de modos, los ciclistas pueden adaptarse mejor a diferentes entornos y garantizar una mayor visibilidad en todo momento. Además de ser funcionales, estas luces son impermeables y resistentes a los golpes. Fabricadas con material impermeable IPX5, protegen eficazmente el interior de la lámpara incluso en condiciones climáticas adversas. También son livianas, pesando sólo 20 gramos cada una, lo que las hace ideales para cualquier tipo de ciclista. Su tamaño compacto de 33 asterisco 26 milímetros evita que se muevan en carreteras curvas y reduce el riesgo de robo. La instalación y remoción de estas luces es muy sencilla gracias a su banda de goma flexible y elástica. No se necesitan herramientas, ya que se pueden ajustar y sujetar fácilmente al cuadro de la bicicleta o a la parte trasera del vehículo. Esto las hace aptas para todo tipo de bicicletas y las convierte en una opción perfecta para ciclistas de todas las edades. Finalmente, el fabricante ofrece un servicio de alta calidad y garantiza la satisfacción del cliente. Si surge alguna duda o problema, el equipo de atención al cliente estará disponible de por vida para brindar asistencia. Estas luces de bicicleta son la elección ideal para garantizar una conducción segura y sin contratiempos. Número 7. El producto en cuestión es una luz para bicicleta que cuenta con varias características destacadas. En primer lugar, tiene un superbrillo de 2400 lúmenes, lo cual le permite iluminar el camino de manera clara y uniforme hasta una distancia de 650 pies y con un ángulo de 180 grados. Además, cuenta con una batería recargable de 6400 mAh que proporciona una duración de más de 5 horas en modo alto brillo y 11 horas en modo bajo brillo, asegurando así un uso prolongado. Esta luz para bicicleta se puede cargar fácilmente a través de un puerto USB, ya sea desde un cargador de teléfono móvil, un ordenador o una fuente de alimentación móvil. Esto resulta muy conveniente, ya que evita la necesidad de reemplazar las baterías y también permite utilizar las luces para cargar otros dispositivos, como el teléfono móvil, en caso de emergencia al aire libre. En cuanto a su instalación, el producto cuenta con un soporte robusto giratorio de 360 grados, lo que permite ajustar la dirección de la luz según las necesidades del usuario. Este soporte se sujeta firmemente al manillar de la bicicleta y la luz se encaja de manera segura en la base, evitando así que se caiga durante el uso. Además, el diseño de clip facilita la instalación y remoción de la luz en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas adicionales. Otra característica importante de esta luz para bicicleta es su resistencia al agua y a las vibraciones. Con un grado de impermeabilidad IPX5, es capaz de soportar lluvias ligeras y salpicaduras, permitiendo su uso en cualquier condición meteorológica. Además, está fabricada con material de aleación de aluminio y cuenta con una buena disipación de calor, lo que le confiere una resistencia adicional a los impactos y al calor generado durante el uso. Por último, esta luz para bicicleta es versátil y puede utilizarse no solo para el ciclismo, sino también para actividades como senderismo, camping, alpinismo, carrera o paseos con el perro. Incluso puede funcionar como una linterna de emergencia. Además, el fabricante ofrece una garantía del 100% de satisfacción, por lo que si el usuario tiene algún problema o no está satisfecho con su compra, puede ponerse en contacto con ellos a través de Amazon y recibir un reembolso completo o un cambio dentro de las 24 horas. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver el video.